Fabiola y Nelson vivieron momentos dolorosos de su natal barranca, al ver que su única hija, Isel, perdía poco a poco el movimiento de sus piernas, por un mal desconocido. De un momento a otro ella empezó a caerse. Caminaba normal y de rato, de rato, se caía, como que perdiera la fuerza de las piernas, de ambas. Estaba desesperada. Le llevé a otros médicos, me decían que ella no iba a volver a caminar. La pequeña tenía dañada la médula espinal, producto de la ruptura de un aneurisma, por lo que fue necesario realizarle una intervención mínimamente invasiva, denominada neurocirugía endovascular embolización. Aquí en nuestra institución realizamos el diagnóstico, logramos ubicar el agujero fistuloso y logramos embolizarla con unos catéteres muy pequeñitos, que son como unas mangueritas, que llegan hacia esa zona y a través de esa manguerita nosotros inyectamos una sustancia embolizante, que se comporta muy similar a un cemento, que impide que la sangre ingrese a esas arterias y venas dilatadas, que comprimían la médula de Isel. Isel, posterior al procedimiento, mejoró la fuerza, mejoró la sensibilidad en sus piernas, y ahora Isel está recuperada, está feliz. Doy gracias al Instituto Nacional del Niño, porque como lo digo, hay muy buenos médicos. Agradecer al Instituto Nacional del Niño y agradecer también a todos los especialistas que hicieron lo posible para que salga la operación con éxito. Muchas gracias. Gracias a la destreza de nuestros médicos y equipo multidisciplinario de la salud y ALSIS, el Ministerio de Salud continúa salvando vidas.